Hoy mi amigo Nacho está intentando pasarse Minecraft, pero yo tengo un montón de botones que me van a permitir controlar lo que él hace. Vamos a ver si es capaz de completar el juego mientras yo le controlo. El primer botón que tengo se llama modo invisible, así Nacho no podrá verme en ningún momento. Necesito hacerme la mesa de crafteo para las herramientas. ¡Ah! ¿Quién me ha golpeado? ¡Ahora Nacho no me verá nunca! Mmm, qué raro. Voy a ir haciendo la mesa de crafteo para hacerme mis recursos. Esto es perfecto, podemos aprovechar para probar otra habilidad. Me pregunto qué hará esta de vuelo a alto. Voy a ver y... ¡Espera! ¿Qué? ¿Por qué estoy volando? ¡No me lo puedo creer! ¡Nacho ha salido volando! Creo que es momento de hacer que baje. ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué he salido volando? No entiendo nada. ¡Nacho se ha asustado bastante! No se imagina por qué ha salido volando hasta ahí arriba. Creo que el momento de volverlo a hacer. ¡Eso ha sido súper divertido! ¡Va a salir volando ahora mismo! ¡Oh! ¿Qué? ¡Otra vez estoy saliendo volando! ¡No entiendo nada si no tengo levitación! A ver si conseguimos que ahora se haga daño. Le vamos a dar para que baje en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Oh! ¡Otra vez ahora caigo! ¡Oh! ¡Mis piernas! ¡Nacho se ha hecho bastante daño! Creo que ahora vamos a probar otra habilidad. ¡Oh! No sé cómo llegaré a la mina ahora. ¡Me duele todo! ¡Oh! Seguro que es la mesa de crafteo que está maldita. Voy a tirarla y voy a hacerme una nueva en otro lado. ¡Ah! Seguro que si empiezo con esta madera no voy a tener ningún problema. ¡Oh! Creo que va a ser momento de utilizar la siguiente habilidad. Esta es la de modo animal. Me pregunto qué hará esto. Voy a darle al botón ahora mismo. ¡Espera! ¿Qué? ¡Nacho se está transformando! ¡Oh! ¡Se ha transformado en cerdo! Y una mesa de crafteo por aquí. ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¡Me veo muy bajo! ¡Oh! ¡Nacho sabe hablar cerdo! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¿Por qué soy tan bajito de repente? ¡Ah! ¡Mi mano es rosa! ¡Ah! ¡Soy un cerdito! ¡No! 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 ¡Me transformaron un cerdo! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Nacho se ha transformado en cerdo! ¿Qué puedo hacer en este momento? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me abría! ¡Se me abría! ¡Ah! ¿Por qué soy un cerdo? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Nacho está muy preocupado por ser un cerdo! Creo que es momento de devolverle a la realidad Voy a darle al botón ahora ¡Mmm! Creo que me apetece picar un poco de madera No tengo aún suficiente para ir a la mina ¡Oh! ¡Me pregunto qué ha pasado! ¡Nacho! ¡Se ha transformado en pollo! ¡Mmm! Voy a intentar... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No puedo picar la madera! ¿Por qué? ¡Pop! 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 ¡Ya pensé que había vuelto a mi forma normal! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Nacho! ¡Es un pollo! Creo que tendré que devolverle a la forma humana de alguna manera Tal vez si tiro el botón al lago Será humano de nuevo Voy a tirarlo por aquí Espero que ya haya funcionado ¡Nacho! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Menos mal! ¡Oh! ¡Tengo un huevo! ¡Ahora soy normal! Conseguí un huevo de mi época de gallina ¿Qué? ¿Nacho ha conseguido un huevo de él mismo? ¡Qué cosa más rara! ¿Me lo podré comer? ¡Nacho! ¡Eso es canibalismo! ¡No te comas a ti mismo! ¿Qué importa? Ahora sí que tengo suficientes cosas para ir a la mina Que por cierto Tengo que buscar alguna No las encuentro No he visto aún ninguna en todo el mundo ¡Oh! Creo que para esto puedo ayudarle Ahora tenemos el modo de la velocidad Con esto podemos hacer que Nacho encuentre una mina rapidísimo Creo que cada vez que le doy al botón Nacho correrá más rápido Así que voy a darle una vez Me pregunto dónde habrá alguna mina ¡Oh! Creo que voy un poco más rápido Veo muy raro mi Minecraft ¡Oh sí! ¡Sí corro muchísimo! Creo que es momento de darle al botón ¡Otra vez! ¡Soy súper rápido en Minecraft! ¡Eh! ¡Que ahora corro más! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Oh! Nacho va muy rápido Va tan rápido que me cuesta alcanzarle volando Creo que ahora le voy a dar muchas veces al botón Mientras craftea sus cosas ¡Mmm! Voy a craftearme por aquí unas vallas Sí, porque las necesitaré luego para una granja Ahora es el momento Voy a pulsarlo muchas veces ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Sí! Va a correr rapidísimo ahora Creo que con nueve será suficiente ¡Nueve vallas! Está bien ¡Espera! ¿Qué? Nacho ha salido disparado ¡No puede ser! Se teletransporta casi de lo rápido que va ¡Espera un momento! ¿Por qué corro tanto? ¡Soy más rápido que un superhéroe! ¡No puede ser! ¡Se está cayendo hasta la mina! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo salir de aquí! ¡Ayuda! ¿Qué le pasa a mi mundo? Incluso agachado voy así de rápido ¡Oh! Nacho va tan rápido Ni siquiera alcanzo a verle bien en la cámara Voy a ver si le puedo seguir No entiendo nada de lo que pasa hoy Aunque pueda aprovecharme de esto Para buscar una mina antes ¡Oh! ¡Va demasiado rápido! ¿Qué le pasa a Nacho? Parece que aquí hay justo una ¡Oh! ¡Sí! Una mina Justo aquí Creo que le voy a quitar mejor la velocidad Porque va demasiado, demasiado rápido Veremos qué hay por aquí Debo de buscar un poco de piedra Porque con este pico no voy a conseguir nada Aunque espera Porque ahora soy tan lento ¡Ay! ¡Me encantaba la ultra velocidad! ¡Oh, Nacho! No se puede tener todo en la vida Tendrás que volver a ser lento Bueno, así puedo buscar los diamantes De una forma mucho más fácil Ser tan rápido tampoco es tan bueno A ver si encuentro una mina un poco más grande Porque por el momento no encuentro nada ¡Espera! ¿Qué es? ¡Una grieta! Parece que Nacho ha encontrado una grieta Tiene aquí muchísimos recursos que conseguir Aunque tendrá que saltar hacia abajo Eso va a ser muy peligroso Acá hay un montón de hierro Pero está todo abajo Bueno, lo voy a intentar ¡Cobabonga! ¡Uh! Lo ha conseguido Menos mal que no se ha hecho nada de daño Me pregunto qué botón puedo utilizar ahora Creo que el de miedo va a venir muy bien Por aquí hay más carbón Más cosas Sí, voy a utilizarlo justo ahora Le voy a dar Uno, dos y tres veces ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? Han aparecido unos zombies justo aquí conmigo ¿Pero y esto por qué? ¡Qué cosa más épica! Si yo le doy a ese botón Aparecen zombies de todos los lados ¡Oh, no! Son muchísimos Esta actualización de Minecraft es muy rara ¿Por qué aparecen conmigo? Sí, creo que voy a darle ahora Más veces al botón Uno, dos y tres ¡Socorro! ¡Ayuda! Solamente tengo dos corazones ¡Oh, voy a ayudarle ahora mismo! ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy seguro de que si estuviese aquí mi amigo Dagar Me ayudaría con una manzana de oro ¡Y lo maté! ¡Bien! ¡Espera! ¿Qué? ¡Acabo de encontrar diamante! ¡Qué! ¡Qué suerte ha tenido Nacho! ¡No me lo puedo creer! Este puede ser el momento perfecto Para ponerle muchos más zombies Voy a darle esta vez cinco veces ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Está repauneando zombies conmigo! ¡Pero por qué! Voy a ayudarle pegándoles un poco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Ey! Espera un momento Los zombies se están pegando entre ellos ¡Qué tontos! Nacho no sabe que les estoy pegando yo Porque no puede verme ¡Buah! ¡Qué fácil matar a estos zombies! ¡Y se pegan entre ellos! ¡Ahora solo queda uno! ¡Espera! ¿Qué le pasa a este zombie? ¿Por qué se está pegando él solo? ¡Oh, no lo entiendo! ¡Eh! ¿Alguien está pegando a este zombie? ¿Eh? Espera un momento Pero si no hay nadie en toda la mina No sé Tal vez se ha envenenado con la redstone o algo así ¡Oh, Nacho piensa que el zombie se envenenó con la redstone Y que por eso estaba sufriendo daño! ¡Bueno, qué importa! Aquí tengo diamante Pero necesitaré hierro para picarlo Si no es imposible ¡Oh, Nacho ahora va a necesitar el hierro! Así que tendrá que picarlo todo Dos de hierro Tres, cuatro Y voy a conseguir mi primer diamante en este mundo Ahora voy a poner muchos zombies para que no pueda conseguir los diamantes ¡Espera! ¡Pero más zombies aún! ¡Perdón! ¡Uno tiene una espada de hierro! ¡No puede ser! ¡No tengo vida! ¡Y mi espada se va a romper! ¡Oh, no! Tendré que ayudar a Nacho de alguna manera Voy a taparle por aquí esta cueva Y creo que le voy a tapar por aquí también esta ¡Pero Nacho se está encerrando solo! ¡Socorro! ¡Vamos, vamos, vamos! Si Nacho se esconde por ahí se salvará ¡Me están persiguiendo muchos! ¡Odio esta actualización de Minecraft! ¡No puede ser! ¡No está viendo dónde le estoy tapando! ¿Por qué huye hacia los zombies? Espera un momento ¿Este muro de aquí cuándo se ha puesto? Nacho está muy extrañado No es normal que se construya un muro de la nada ¡No estoy entendiendo nada! ¡Siempre los zombies aparecían lejos del jugador! ¡Pero literalmente ahora aparecen sobre mí! ¡Me quedo sin espada! ¡Necesito hacerme una nueva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que llegar a la mesa de grafteo! ¡Vamos, Nacho! ¡Tú puedes sobrevivir! ¡Tendré que ayudarle de alguna manera! ¡Voy a volver a pegarles! ¡Ya tengo una espada de piedra! ¡Y los zombies se siguen pegando entre ellos! ¡Qué tontos! ¡Sí, vamos, vamos, vamos! ¡Los voy a matar a todos! ¡Y solo queda este de la espada de hierro! ¡Ven aquí! ¡Menos mal! ¡Si los zombies no se pegasen entre ellos sería mucho más difícil! ¡Menos mal que he salvado a Nacho! ¡Y a irme fuera de la mina! ¡Qué feliz soy con mi diamantito! ¡Solo me quedaría buscar un poblado! ¡Allí habrá muchas cosas! Ahora que Nacho está buscando un poblado voy a usar el siguiente botón que es el modo minero. ¡No puede ser! ¡Justo ha salido de la mina! Creo que este modo hace que le controle el cuerpo y vaya directamente minando hacia debajo. Así que voy a darle al botón ya mismo. ¡Espera! ¿Qué? ¿Por qué está picando hacia debajo el muñeco? ¡No puedo parar de picar! ¡Ni siquiera estoy tocando el ratón y el teclado! ¡Ayuda, ayuda! ¿Qué es esto? ¡Es un modo automático en el cual Nacho pica solo hacia debajo! ¡No puede ser! ¡Ayuda, ayuda! ¡Solo puedo saltar! ¡Pero sigue picando hacia abajo! ¿Por qué pasa esto? ¡Se acaba de venir de la mina! ¡Oh no! ¡Mi mamá se va a enfadar! Creo que le he metido un virus a mi ordenador. ¡Oh! Nacho está muy preocupado. ¡Piensa que tiene un virus! ¡Oh! ¡No sé por qué ha pasado eso! ¡Ha sido muy raro! ¡Menos mal que al morir ya ha parado de hacer eso el juego! ¡Creo que el momento de volverse lo hace! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Qué? ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez no! Sí, vamos a dejar que Nacho pique hasta la vez, Roque. A ver qué pasa. ¿Conseguirá picarla? Justo acabo de venir de la mina, además. ¡No! No puedo controlarme. Llevo ya un rato picando. ¡Oh! No estoy en la vez, Roque. ¿Ahora qué? ¡No puede parar ni de picar la vez, Roque! ¡Esto es súper divertido! ¡Mira todo lo que ha picado! ¡Ni se ve el final! ¡No quiero estar aquí 10 años picando esto! ¡Me voy a quedar eternamente! Creo que es momento de hacer que Nacho pare de minar. Le voy a parar ya mismo. ¡Oh! ¡Ni siquiera la Bedrock se puede picar! ¿Qué? ¡Pero si sigue picando! ¡Oh! ¡No se pica! ¡Oh no! Creo que se ha estropeado el botón. No me quiero quedar eternamente. La Bedrock es un bloque indestructible. ¡Oh! Creo que tendré que volver a matar a Nacho. Voy a picarle la Bedrock. ¡Eh! ¡He picado la Bedrock! ¡Eso es increíble! Cuando se lo cuente a mi amigo Dagar se va a sorprender mucho. Se lo tengo que seguir picando. ¡Wow! ¡Aaah! ¡No puede ser! Nacho se ha quedado al vacío y piensa que puede picar la Bedrock. La Roca Madre es indestructible. Se la he picado evidentemente yo. Cuando le cuente a Dagar que he picado la Roca Madre. ¡No se lo va a creer! ¡Oh! Pero si hay aquí un poblado. Al final el poblado no estaba tan lejos. Creo que voy a molestar ahora a Nacho de la manera más imprevista. Vamos a dejar un poco a ver qué quiere hacer aquí. Aquí hay una cama amarilla. Creo que esta le gustaría mucho a Tony. ¡Oh! ¡Qué amable Nacho! Se está cogiendo cosas para sus amigos. ¡Mmm! Esta piedra creo que le quedaría bien a mi casa. ¡Pero pobres aldeanos! ¡Les va a robar el poblado entero! ¡Oh! ¡Este Nacho! Además creo que la puedo poner de color azul. Creo que me servirá. ¡Nacho es un ladrón! ¡Le está robando hasta la casa a la gente! Creo que tengo suficiente. Voy a buscar un aldeano con el que comerciar. Parece que ahí hay uno. Ahora cuando Nacho vaya a comerciar con los aldeanos será el momento perfecto de usar el siguiente botón. Para usar el modo chica. ¡A ver si puedo conseguir alguna esmeralda o más diamantes! ¡Ahora es el momento de convertirlo en chica! ¡Voy a ponerle ya mismo! Aldeano, ¿por qué te has ido? ¡Qué! ¡No puede ser! ¡Nacho es una chica! ¡Holi! ¡Aldeano! ¿Qué tienes para mí? ¡Qué raro hablas! La voz de chica de Nacho es muy distinta. ¡Oh! No sé por qué, pero ahora este aldeano me parece muy atractivo. ¿Qué? ¿Pero cómo le va a parecer atractivo? ¡Mira qué narizota más rara tiene! Guapo, ¿me das esmeraldas? ¿Qué? Los aldeanos se están acercando a Nacho. Espera un momento. ¿Por qué me ha parecido atractivo un aldeano? Espera. ¿Qué? ¡Soy una chica! Oh, creo que ahora soy Nacho en vez de Nacho. Es el sueño de mi vida. ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo Nacho? Soy la chica más guapa de todo el poblado. Aunque, ojalá ser tan guapa como mi amiga Lía. ¡Qué envidia la tengo! Oh, ahora Nacha es una envidiosa. Aunque, oh, en verdad no me gusta ser una chica. No me gusta sentarme cuando vaya al baño. Oh, ¿pero eso qué tendrá que ver? Creo que tal vez es momento de volver a convertirle en Nacho. No me gusta que me vean en el baño. Voy a cerrar la puerta. Me voy a convertir ya mismo. Oh, qué bien me han sentado ir al baño. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Dónde ha salido Nacho? Oh, no. No vea este sitio mazo precioso. Pero qué raro está hablando. ¿Qué le ha pasado a Nacho? Creo que necesitaré pillar un poco de madera. Tengo que conseguir objetos. Oh, no. Creo que al volverla a transformar en hombre, le he puesto una voz demasiado grave. Oh, venid aquí, ovejas. Voy a acabar con vosotras. Oh, Nacho. Ahora me da bastante miedo. Es muy raro. Oh, oh, oh. Soy el rey de la aldea. Oh, oh. Creo que tendré que buscar la forma de hacerle con una voz normal. Oh, hola, aldeanos. Soy más guapo que vosotros. Oh, oh. Tengo que ponerme mamadísimo para llamar la atención de Lía. ¿Qué? ¿Pero qué le pasa a Nacho? No le reconozco. Ja, ja. Voy a levantar pesas. Ja, ja. Me voy a poner más fuerte que el vinagre. Oh, está rarísimo. No me gusta Nacho así. Ja, ja. ¿Qué pasa, machote? ¿Quieres vértelas conmigo? Soy un tío mucho más peligroso. Ja, ja. Ven aquí, maldito. Oh, no puede ser. Ahora que Nacho es tan fuerte, está peleando contra el golem de hierro. Ahora le voy a convertir de nuevo en un niño con el modo enano. Ven aquí, maldito. Ven aquí, maldito. Ja, ja. Voy a matarte súper fácil. Y ahora Nacho es muy chiquito. Lo he conseguido matar. Soy el más fuerte del mundo. Espera un momento. Ahora soy súper pequeño. Soy un niño. ¿Qué pasa, vaquita? ¿Quieres ser mi mascotita bonita? Sí, prefiero a Nacho así, la verdad. Antes daba mucho miedo. Sí, vamos, te voy a llevar a la granja. Así que me va a quitar. Mucho mejor Nacho así, desde luego. De la otra manera se hubiera comido a la vaca. Aunque, espérame, tengo que pasar Minecraft. Aún me faltan muchas cosas, ¿verdad, Nachita? Oh, ya empezamos con los nombres de siempre. Bueno, Nachita, te dejaré aquí. Creo que necesitaré más recursos para pasarme Minecraft. Creo que ahora es el momento de usar el modo chetado. Ahora Nacho irá de manera automática por unos recursos muy épicos. Le doy al botón ya. Ahí, pum. Espera, espera. ¿A dónde está yendo mi personaje? Está yendo donde él quiere. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué yo no quiero ir por aquí? ¿Qué le pasa, qué le pasa? Otra vez me han caqueado en Minecraft. Mi mamá me va a matar. Espera, ¿qué? ¿Qué es esto de aquí? Me ha llevado hacia una cruz roja. Y espera, está picando hacia abajo un cofre. Oh, Dios mío. En el modo chetado Nacho consigue muchos recursos. Los está tomando todos. Así podrá pasarse Minecraft muy, pero que muy rápido. ¿De dónde ha salido esto? Es una armadura de nederita. Creo que con estas cosas puedo pasarme. Ya en el juego tengo 64 ojos de ender. Si mi ordenador tiene un virus, me encanta este virus. No puede ser. Aunque todavía tengo un modo secreto que no hemos utilizado. Que se llama modo robot. Creo que es el mejor momento de utilizarlo ahora mismo. Vamos a pulsarle ya mismo. No, espera, ¿qué? ¿Por qué está caminando solo de nuevo? No, no, no. Para, para. No puedo darme la vuelta. No puedo darme la vuelta. Oh, ¿cuándo parará esto? Lleva ya media hora andando solo. No lo entiendo. Y ahora, espera, está picando hacia abajo. No lo entiendo. Ya no necesito mirar más. Ya tengo suficientes cosas. Oh, Nacho no sabe por qué está mirando hacia abajo. Nacho se está llevando directamente hasta aquí. Espera, ¿qué? Estoy en el sitio del portal Allen. Oh, parece que ya ha dejado de picar solo. Ya lo entiendo. Me quería llevar hasta aquí. Qué buen virus tengo. Creo que pulsándole una vez al modo robot le trae hasta aquí. Cuando le vuelva a pulsar conseguiré que mate al dragón de un golpe. Wow, cuántas manzanas. Hay de todo aquí en este sitio. No la encuentro. Tiene que estar justo aquí. Es el portal Allen. Sí, Nacho ya va a poder pasarse Minecraft por fin. Oh, pues menos mal que me han dado 64 ojos de End. Si no, no podría rellenar el portal. Ahora solo tiene que poner los últimos ojos y ya ha abierto el portal. Vamos a cruzarlo. Vamos, vamos. Estos van comido con ese cofre que he encontrado. Se hace fácil. Ahora que estamos en el End, creo que voy a utilizar el modo robot definitivo. Si lo pulso muchas veces, funcionaría. Espera, ¿qué? ¿Por qué rompe tan rápido y por qué se está yendo solo para arriba? Sí, gracias a esto el Minecraft se pasará solo. ¡Wow! ¡Puedo volar! ¿Qué está haciendo? Está rompiendo los cristales. ¡Oh, Nacho va demasiado rápido! Apenas le puedo ver. Así va a matar al dragón en un momento. Ya le quedan muy pocos cristales que explotar. Es como si el Minecraft se estuviese pasando solo y ha roto todos los cristales. No, Nacho, te falta este, pero te lo voy a romper yo. Espera, ¿qué? ¿Estoy yendo a perseguir al dragón? ¿Por qué voy todo el rato detrás de él? ¡Qué cosa más rara! ¿Está persiguiéndolo? Me encanta este modo robot. A ver si consigue pegarle. Vamos, vamos. Parece que quiere darle al dragón. Vamos, ven aquí, ven aquí. Lo tengo que matar. Este modo es increíble. ¡Vamos! No puede ser. Lo ha matado de dos golpes. ¿Por qué? Espera, ¿por qué he caído al suelo? Creo que es el momento de quitarme el modo invisible. ¿Dagar? ¿Qué haces aquí? Nacho, he estado todo el día controlando tu Minecraft. ¿Mi Minecraft? ¿Tú eras el virus que estaba dentro de mi ordenador? Exactamente, Nacho. Gracias a mí te has pasado Minecraft súper fácil. Oh, estaba a punto de decirte. Lo pensaba que no te le ibas a creer. O sea, que fuiste tú todo el rato. Sí, Nacho. De hecho, tú no rompiste la roca madre. La rompí yo. Mira, ¿ves? Oh, no. Yo pensé que había descubierto un truco en Minecraft. Bueno, en realidad, ¿sabes qué? Dagar no importa. Me lo he pasado muy bien con este virus. ¿En serio? Yo quería trolearte. Oh, qué más da. Fue divertido. Oh, no. Espera, ¿qué? Está picando hacia abajo el solo. No, Nacho, no intentes engañarme. Oh, está bien. Para más aventuras de Dagar y Nacho, suscríbete y dale a like a este vídeo. Sí. Además, no olvides de que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos que estoy seguro de que te van a encantar. Todos, todos, todos. Quiero que los veas ya mismo. Son los mejores. Adiós, Nacho. Adiós, Dagar. Adiós, Dagar.